Bueno, Roberto, ya todo listo para lo que van a ser esos 10K UNICEF. Sí, exactamente, la carrera 10K que tendrá lugar el 9 de noviembre de este año a partir de las 7 de la mañana y el punto de partida será la calle 72 con carrera 11. Bueno, ¿valor de la inscripción y qué se van a hacer con esos recursos que recoja UNICEF? El valor de la inscripción son 60.000 pesos, entonces los participantes tendrán la posibilidad de contar con la camiseta que es ofrecida por GEF, una camiseta muy hermosa, tengo que decir, y también con el kit, una pequeña mochila, podemos decir, de UNICEF, con el chip para calcular el tiempo necesario a realizar la carrera 10K y también con algunas sorpresas ofrecidas por patrocinadores. Los fondos serán utilizados para apoyar los programas de UNICEF en favor de la niñez en Colombia. Roberto, por último, darle una invitación a todos los estudiantes que nos vengan claros por hasta ahora para que se inscriban en esta importante carrera. Claro, yo espero que todos se inscriban, me parece una ocasión excelente de hacer deporte. ¡Gracias!